El repartidor de comida se salvó de ser asaltado y terminar herido. Ahí están viendo un repartidor de delivery. Los ladrones intentan robarle con una pistola. Las cámaras de vigilancia registraron el momento en el que el repartidor se estaciona para recoger el pedido en los exteriores de un restaurante. Cuando aparece otra motocicleta con dos sujetos a bordo, uno de ellos desciende y apunta con el arma al repartidor, quien inmediatamente no lo pensó dos veces y aceleró su vehículo para ingresar al negocio y de alguna manera buscar protección. Ante esta situación, al delincuente solo le quedó huir con su cómplice. Ahí lo están viendo. Ocurrió en Trujillo. ¡Gracias!